y lo que le prometí pues es deuda así que lo que vamos a hacer ahora van a ser unas enfrijoladas unas extraordinarias unas deliciosas enfrijoladas lo primero que estoy haciendo es al relleno le voy a dar mucho sabor así que vamos a hacer unas enfrijoladas rellenas de pollo lo primero que hice puse un poco de cebolla agrego ajo esa es así como la típica no le voy a agregar un poquitito más de aceite porque sentí que fui medio codo con la cantidad de aceite que ocupé así que un toquecito adicional ahí está tengo aceite que se está calentando el tipo de aceite que tengo en el sartén pequeñito es un aceite vegetal y eso lo voy a utilizar más adelante lo voy a utilizar más adelante para cubrir a las tortillas para evitar que se rompan le dije que íbamos a utilizar pollo así que mi sugerencia es que no nada más utilice pechugas de pollo fíjese que hay un déficit en el consumo de las piernas y muslos de pollo así que mi sugerencia será si puede compre el pollo completo le va a salir más barato no y va a poder ocupar absolutamente todo del pollo así que pongo entonces el pollo ya le agregué antes la cebolla el ajo le agrego un toquecito de sal si les gusta el picante bueno este sería el momento de agregarle color y también sabor con un poquitito de chile chile jalapeño si lo quiere muy picante ya sabe déjele las semillas si no lo quiere tan picante retire las semillas ahora le mencioné también que íbamos a ocupar chorizo así que lo que tengo acá es un poco de chorizo el chorizo está previamente cocinado solamente lo cociné con un toquecito de cebolla así que lo mezclo directo con el pollo y esto comienza comienza a liberar sus aromitas y son extraordinarios en lo que se van amalgamando en lo que se van uniendo esos sabores lo que voy a hacer es esto que me parece que es muy muy importante cuando usted decida hacer sus enfrijoladas y es justo el proceso de pasar la tortilla por el aceite caliente así que lo que yo voy a hacer es esto paso la cebolla esto es rápido por el aceite caliente más o menos así si se da cuenta salen burbujas se infle un poquitito la tortilla ahí lo alcanzamos a mirar para entonces poderlas pasar por el frijol darles una pasada simple lo voy a traer justo eso era lo que no quería que pasara lo traigo para acá lo tomo con mis pinzas le doy la vuelta esta y ahora sí tomo entonces el relleno le pongo el relleno más o menos así al centro y después las voy a cubrir con una vuelta más de frijoles las tomo con estas pinzas le doy la dobladita más o menos a las de acá y ahora sí vamos a arreglarlas para que se miren hermosas porque de sabor van a estar excepcionales siguiente paso simple vamos a cubrir nuevamente con la salsita de frijol como hice la salsa de frijol bueno simplemente a los frijoles refritos les agregué un poco de el caldo de pollo que hice justamente con el pollo completo que le dije que debía comprar le agrego un poco de queso hoy viene para arriba el quesito ahí encima le vamos a agregar unas hojas de cilantro más o menos a las de acá generoso con las hojas de cilantro se me ocurre que para avisar que el relleno tiene chorizo podríamos agregar un toquecito de chorizo encima y entonces vamos a tener también un contraste muy muy agradable de colores ahora la pregunta obligada nacho estás aquí atrás de las cámaras quieres que le ponga crema hermano te gusta por favor como no mi chef ok hermano entonces yo te disparo la crema le pongo aquí una bolita de crema y al centro le agrego solamente antes de irme un toquecito de sal encima si les gusta más picante un toquecito de picante y con esto tenemos unas extraordinarias enfrijoladas que hicimos de volada más adelante nos vamos a aventar un pobo o sándwich de camarones que les va a encantar